Quiero cantarle a mi barrio de la vida Porque la gloria fue una panadería Que es muy famosa en Cádiz, donde ella trabajó Qué bonito es ese barrio tan car Donde la copo mortal Cuando yo vivía en La Palma Y me iba un rato a pescar De mojarra y chapetones Y urtada roteña, coría en Chambelá Y ahora que vivo en cobrero Y que no soy viñero Ya no cojona